Como les decíamos en el principio, a meternos en la actualidad de Illezca. Como ustedes saben, el miércoles de turismo, allí por aquella localidad se vive una fiesta muy especial, un día muy especial, como hace varios años el Club Social de Illezcas organiza durante todo el día. En la jornada de hoy hubo fútbol, donde el equipo de Cerro Colorado fue el campeón. Además, también actividades como carrera de algos y a esta hora actividad folclórica. Luego, para la noche, la actividad con el baile, clásico baile, allí en el Club Social Illezcas con Mario Silva y Cumbia Base. Vamos a ir ahora a una nota que tuvimos la oportunidad de realizarla junto a Salmán Piedra Buena, en lo que fue la presentación o la reunión del jefe de policía, del inspector retirado Sousa, del jefe de policía del departamento de La Valleja. A ella asistieron diferentes personalidades de aquí en nuestra localidad y también representando a la Escuela de Illezcas y al Club Social Liliana Tomei. Allí nos cuenta, más allá de lo que es esta fiesta, sobre el final, Salmán le pregunta, sobre las actividades y cómo se vive en Illezcas la jornada de este miércoles de turismo, pero más allá de eso, el día a día en Illezcas, cuáles son los principales problemas, las principales inquietudes de aquella localidad. Reiteramos una puesta a punto sobre la vecina localidad de Illezcas a partir de este momento con Liliana Tomei. La verdad que estamos muy contentos de que la policía de La Valleja, más o menos hace un año, nos invita a todas las actividades. Y bueno, lo primero, siempre asistimos, no importa que llueva, que no. Nosotros estamos acá porque la verdad que siempre nos hemos sentido como un poco excluidos en el tema La Valleja, Florida, por estar tan lejos y por ser límite y todo eso, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante estas reuniones. Y bueno, estamos contentos de ser una partecita más de todo esto, ¿no? Precisamente eso, recordar que se ha venido trabajando, ya no es la primera vez, conjuntamente, de una base que es la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿A ti te parece que esa es una buena herramienta, que habría que preservarla, que habría que trabajarla? ¿Cuál es tu opinión sobre esa mesa? Sí, a mí me parece que es fundamental, porque es un vínculo muy bueno entre la población, que muchas veces decimos yo no voy, a mí no me gusta, no me integro, pero tenemos vínculo con una de las personas que la integra. Entonces por ahí aportamos nuestro granito de arena sin querer, ¿verdad? Y bueno, en el caso de nosotros venimos con la maestra directora desde el año pasado, con una de las compañeras de comisión del club y ahora también de comisión de padres de la escuela. Entonces estamos muy en contacto con el resto de la población, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de esas personas que te acompañan? Mirá, a mí me acompaña Virginia Rodríguez, que es la maestra directora de la escuela, Lucía Debrun, que este año es la presidenta de la escuela y además es la secretaria de nuestra comisión del club. Y bueno, yo que represento al club porque me toca ser la presidenta ahora y soy la auxiliar de servicio de la escuela hace 24 años, así que el vínculo con la población está. De repente por ahí causa un poco de sorpresa que hacer una comunidad tan pequeña tenga una problemática que muchas veces sucede en poblaciones grandes, ¿no? Sí, nosotros como vecinos, porque tú sabes que mis hijos ya están grandes y yo no tengo ese problema, pero pasa que los chiquilines de la escuela son mis hijos, porque yo estoy con ellos desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, después voy a mi casa y sigo conviviendo con ellos, mi moto junto, mi chiquilines, y yo veo con mucha pena que en Iñezcas no se regaló más bicicleta a los chiquilines, ahora todos tienen moto, digo, está bueno por la parte de, capaz que la parte social, ponele que podemos tener una moto todos, pero me da mucho miedo porque un chiquilín de 10, de 12, de 13 años, no tiene idea por dónde tiene que conducir, no tiene idea cuáles son los riesgos, y bueno, mucho menos que pueda afectar a una persona que, porque digo, no lo afecta solo a él, y bueno, ese tema nos tiene bastante preocupados a todos, digo, yo lo dije porque hoy era la que estaba aquí, pero sé que a la mayoría nos preocupa enormemente eso. El jefe dijo palabras como que también había que trabajar en cuanto a concientizar a los padres, ¿no sabés que los padres deberían estar muy conscientes? Porque ahora yo hablaba con Jessy sobre eso para ya, a partir de ahora, organizar una reunión con autoridades y con la persona que fuera pertinente para esto, y yo le decía que a nosotros nos ha dado charla la Fundación Gonzalo Gonche Rodríguez, con demostraciones con la historia de Gonche, que es muy fuerte para todos los uruguayos, vienen de la Intendencia de Florida y dan charlas en la escuela con todo, te muestran cómo quedás después de lo que te pasa, la velocidad que va, todo lo que vos quieras, y seguimos regalando motos. Entonces, ahora la idea que yo tengo, que me surgió acá de hablar con ellas así rápido y eso, bueno, vamos a invitar un impetor de tránsito y un policía, vamos a llamar a los padres, al club, y les vamos a contar, bueno, ¿saben lo que pasa? La ley dice que nos va a pasar esto, si los chiquilines siguen andando así. Y bueno, por lo menos dimos un paso, después lo otro no lo podemos solucionar nosotros. Es una parte social también que sin duda sí estaría cumpliendo el centro social, que ya está precisamente, como lo dice su nombre, ¿no? Sí, nosotros desde que somos comisión, que ya vamos por el segundo año, que hemos sido reelectas, siempre apuntamos como base, como principal, la parte social, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos el lugar para que puedan ir los jubilados a cobrar al club, que nunca se hizo, se hacía en una casa de familia, que los jubilados si llovía o caía nieve tenían que estar afuera. Se hace calor igual, ahora lo pueden hacer en las instalaciones del club, disfrutar de todo lo que el club tiene, ustedes han visto cómo está, y si no, están invitados a verlo. Después se hacen reuniones para el Ministerio de Ganadería y Agricultura con toda la gente de la zona, se cobra, la OCE va y cobra allí, desde hace mucho tiempo. Todo lo que el club pueda servir está, por demás decirles que estamos a las órdenes, ¿verdad? Que pueden ir y hacer cursos, lo que sea. Nos enteramos por ahí de que salió un proyecto en base a jóvenes rurales. Contanos un poquito más cómo surgió la idea, cómo se presentó el proyecto, qué resultados han tenido. Bueno, mira, el año pasado nos invitaron el cantineo del club, una persona joven, Pablo de León, él tiene menos de 29 años y, bueno, él está en contacto con la gente del Ministerio cuando vienen las reuniones, ¿verdad? Entonces, el muchacho que viene a las reuniones, el señor Mendy, le dijo, mira que hay un proyecto muy lindo para jóvenes, capaz que les interesa, porque hay un grupito lindo de jóvenes allá. Y bueno, entonces nos invitó a la comisión y a todos los jóvenes entre 14 y 29 años, porque en ese proyecto está Mides, INJU y Ministerio de Ganadería y Agricultura. Y bueno, y fuimos a la reunión, se eligió a los que iban a representar a los jóvenes, después se eligió un referente mayor y ahí los chiquilines la eligieron a mí. Esa es la parte en la que yo entro a taller. Bueno, ahí yo ya me encargué de hacer el proyecto, de mandarlo, de buscamos todo lo que... Nos apoyó el liceo de acá, de Valle de Ordoña, que estamos muy agradecidos con una carta, diciendo lo que los chiquilines de allá necesitaban y eso, porque ellos conocen su realidad. Nos apoyó la escuela, nos apoyó la comisión del club, obviamente. Y bueno, con eso hicimos una gran... Digo, pusimos todo lo que había para pedir. Lo que pedimos, el proyecto es renovar la canchita de fútbol, porque lo que tenemos son dos arcos. Digo, que consiguió Danilo en otra época y consiguió con AFE. Y bueno, creo que estaba el intendente, el ex, capaz cuando eso no me acuerdo bien. Pero era muy precario, entonces lo que apuntamos a mejorar eso, ¿verdad? ¿La canchita de fútbol, esa pertenece a la OCHE? No, no, no. La canchita de fútbol, el problema que tenemos es que además de estar en Florida, pertenece a AFE. AFE nos había dado todos los derechos, todo lo que quieran. Pero, ¿qué pasó? Ahora está trabajando una empresa privada por AFE. Entonces estamos en este momento con el proyecto ganado, pero luchando para ver cómo negociamos para que la empresa privada nos deje hacer las cosas en la cancha, porque ellos están arrendándole AFE por un tiempo. No existe la posibilidad de hacerlo en otro predio. Nosotros tenemos todo para hacerlo en el predio de Medir, que sobra predio. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Esa canchita tiene una cosa social muy importante que está frente al club. La cercanía. La cercanía está frente al club y los chiquilines juegan. Hombres, mujeres, niños, todo al fútbol, todas las tardes allí. Entonces es muy difícil cambiar ese lugar. Bueno, y para cerrar la nota también queremos que nos hagas un avance de lo que va a ser la tradicional fiesta de miércoles de turismo. ¿Qué le podemos decir a la gente en cuanto a la programación para ese día tan tradicional? Bueno, lo primero que le tenemos que decir a la gente es que vayan todos, obvio. Bueno, que la gente de La Neutral y toda la barra ya están invitadas para jugar al fútbol. Que hay gente de Reboledo invitada, de Cerro Colorado. Esa gente ya ha confirmado su asistencia para el fútbol, que eso va a ser de mañana. Después, de tarde, van a haber pruebas hípicas. A la tardecita estamos viendo si podemos conseguir algo como Matrero o algún otro grupo de folclore por la Intendencia de Florida. Y bueno, después tenemos el baile, que para nosotros es lo máximo, que ya el año pasado con el baile de Lucas Hugo cambiamos todas las ventanas del club, pintamos, hemos hecho mucho arreglo, que lo puede ver el que quiera. Sí, además, disculpad, lo hemos visto en las redes sociales, que pienso es una herramienta muy buena para este tipo de cosas, para promocionar este tipo de cosas. porque gracias a eso también vimos todas esas mejoras que estaban haciendo ustedes. Sí, nosotros somos un grupo, en realidad un grupo de siete señores, que decimos, vamos a pintar, vamos a las siete, vamos a tomar un café, vamos a las siete. ¿Y dónde están los hombres en el yesta? Muy mala pregunta. Bueno, hay hombres que sí colaboran, sí, claro, sí, sí, hay sí. Además, hay algunos que ya nos van a ayudar con el fútbol y todo eso. Pero en realidad somos siete mujeres luchadoras. Es lo que hacemos hasta ahora, con nuestras virtudes y defectos, y algunas discrepancias también que las tenemos, pero el grupo marcha lento. Y entonces, el baile con la programación de... Mario Silva y su banda, después vamos a tener a Cumbia Base, y por supuesto que va a estar Discoteca Récord con pantalla gigante, que a muchos les encanta el tema de la pantalla gigante. Bueno, vamos a regalar entradas en cada programa de radio, con todos los que nos apoyan, que nos hacen propaganda, que hablan del tema, van a tener nuestro apoyo para el tema de regalar las entradas. Van a haber 100 entradas anticipadas. Por ahora tenemos solamente ofrecido neutral para vendernos 100 entradas. ¿Qué costo tenés? Las anticipadas 150 pesos, después las normales del cuartado 200. Este año vamos a empezar con el sistema de pulseras, para la entrada, para complicarnos menos. Y bueno, van a haber tres tipos de pulseras. Las de un color van a ser para la comisión, o sea, para la gente que está trabajando, que ya la va a usar desde la mañana, para que si vos necesitas algo, sepas a quién identificar. Y después van a haber para las anticipadas otro color, y para las de la noche otro. Por supuesto que así estaremos, sin dudas, apoyando esa hermosa fiesta, ese hermoso lugar, donde siempre nos reciben de tan buena manera, ¿no? Y es muy importante, creo, más allá de toda la parte que estamos hablando ahora, de la última parte del espectáculo del baile, yo quería particularmente o personalmente rescatar y felicitarlas por esa otra parte que hablábamos antes, por la parte social que de repente no da tanto beneficio económico, pero sí da un aporte a la comunidad que queda por mucho tiempo. Así que alentarlas es la única manera que tiene una población chica de crecer, que es la unión. Sí, nosotros estamos muy contentos. Y la verdad, otra cosa que se me escapó de la parte social, que tenemos un socio que está pasando por un problema muy serio de salud. Un socio no, es un vecino, un amigo, que compartió fútbol con ustedes todos los años, Alberto Salaberry. Y, bueno, en esta ocasión se va a hacer el asado con cuero y los chorizos, va a ser pura y exclusivamente la venta para ayudarlo a él que está internado en Montevideo. Después vamos a salir por otros eventos, pero les vamos a avisar a todos para que colaboren con nosotros. Totalmente la pena. Así es.